Este es el primero de una serie de aviones nuevos que van llegando de acá a fin de año para terminar de renovar la flota internacional, que era la tercera etapa de la renovación de la flota. Ya tenemos completamente nueva la flota de fuselaje angosto, todos aviones modernos, Embraer y Boeing 737, y con este avión empieza la última etapa del plan de flota y esperamos a fin de año tener completamente renovada la flota internacional, no solamente para brindar un mejor servicio a los destinos donde ya volamos, sino también este avión fundamentalmente está pensado para el nuevo vuelo a Nueva York que inauguramos el 15 de diciembre. Es un avión mucho más eficiente desde el punto de vista económico, pero además es más moderno, más cómodo, tiene un entretenimiento a bordo de última generación, una cabina mucho más cómoda, particularmente la ejecutiva con los asientos más modernos y un servicio de entretenimiento a bordo que se llama en la industria audio y video on demand, que uno elige la película que quiere ver, el momento en que quiere empezarla, con una iluminación también moderna que tienen los aviones de última generación. Creo que va a ser un medio de transporte además de muy cómodo, muy competitivo, que nos va a dar muchos resultados. No solamente van a entrar aviones para renovar la flota internacional, sino también más aviones de cabotaje para seguir fortaleciendo la red de conectividad dentro de la Argentina. Hoy volamos ya a todas las provincias del país. Hacía décadas que Aerolíneas no cubría todo el país. Con el anuncio de los vuelos a Paraná, completamos la última provincia que nos quedaba sin conectar y además con muchas más frecuencias. Y ya tenemos también otro orgullo que es que hay 20 rutas dentro del país que no pasan por Buenos Aires, dándole una conectividad mucho más federal a la Argentina. Y esto gracias a las inversiones que se vienen haciendo, al trabajo de los miles de empleados de Aerolíneas que siguen, la verdad, con mucho cariño poniendo el pecho aún en los momentos difíciles, porque todavía hay que seguir trabajando para reconstruir esa empresa destruida que nos habían dejado las gestiones privadas. Después de tomar una empresa con 5 millones de pasajeros anuales, hoy estar pensando terminar el 2013 con más de 8 millones, es creo que una síntesis de todo el trabajo que se viene haciendo. El Estado se hizo cargo de una empresa deficitaria. No es una noticia que Aerolíneas tenía déficit. En todo caso la noticia es que todos los años se va reduciendo ese déficit. Todos los años aumentamos las ventas, todos los años vamos mejorando el servicio. Estas son las cosas nuevas que van pasando. Déficit tenía la empresa y esperamos muy pronto terminarlo. Sigo pensando lo mismo, que todavía hay una situación inequitativa en el mercado aerocomercial en la Argentina, que es necesario equiparar y en todo caso darle prioridad a la línea aérea de bandera. Y es un video que además, 4 años después, confirma todo lo que venimos diciendo y haciendo. En ese video uno ve que lo que se dijo en ese momento se hizo, y lo que se dijo que no se iba a hacer, no se hizo en estos 3 años y medio. No se le cortó una sola ruta LAN en todo este tiempo y por el contrario sí se hicieron las inversiones, se trajeron los aviones y se volaron las rutas que en ese video hace 3 años y medio decíamos que íbamos a hacer.